Buenos días, amigos de Criterio Hidalgo. Hoy es miércoles 17 de marzo de 2021 y estas son las noticias. Este martes, 24 personas dieron positivo a la prueba de COVID-19 en Hidalgo, mientras que nueve pacientes fallecieron a causa de complicaciones de la enfermedad respiratoria. Con dichas incidencias, la entidad registra un acumulado de 35.714 contagios del virus. Asimismo, 5.625 personas se han convertido en víctimas mortales, de acuerdo con el resumen técnico diario de la Secretaría de Salud de Hidalgo. La Delegación de Programas para el Bienestar en Hidalgo informó que para una mejor atención, se extendieron los días y horarios de vacunación contra el COVID-19 para personas mayores de 60 años en mineral de la reforma. De acuerdo con la dependencia, hoy se suministraría el fármaco únicamente a los individuos de la tercera edad, cuyos apellidos paternos comiencen con las letras A y B. De comprobarse la culpabilidad en la desaparición y feminicidio de Nicole Santos Palafox, el imputado podría alcanzar una pena de hasta 60 años en prisión, informó al subprocurador de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, Arturo Flores Molina. Durante entrevista en el programa A Criterio D, el funcionario indicó que por el delito de desaparición cometida por particulares, por el cual MAHP ya fue vinculado a proceso y se encuentra privado de su libertad en el Centro de Readaptación Social de Pachuca, con el agravante de homicidio. La pena mínima es de 30 años y la máxima de 60. El delegado en la Entidad de Programas para el Bienestar, Abraham Mendoza Centeno, informó que en caso de que Hidalgo se ubique en el semáforo epidemiológico verde y las autoridades sanitarias y educativas estatales, consideren pertinente el retorno a clases presenciales, el calendario de vacunación podría modificarse. En entrevista para Criterio, el funcionario federal adelantó que se privilegiaría la aplicación del biológico a docentes, tal y como se hizo en Campeche, pero estará al pendiente de lo que determine el gobierno hidalguense, pues de lo contrario se continuaría con la inmunización por grupos etarios. El Estadio Hidalgo abrirá sus puertas a partir de mañana en el duelo entre Pachuca y los Tigres. Ayer, cuando el club lo informó, el público dividió opiniones sobre volver al inmueble. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Y recuerden, usen cubrebocas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.